Iglesia de San Juan Bautista. Este hermoso templo define en gran medida, junto con la Iglesia de Santa María de la Encarnación, la fortaleza y el barrio de la villa, lo que es el paisaje urbano de la ciudad y es un punto clave de importancia central en los recorridos procesionales de la hermosísima Semana Santa de Belén Málaga. Su historia se inicia con la toma cristiana de la ciudad en 1487, cuando se convierte en uno de los primeros templos cristianos de Vélez. Sin embargo, a medida que fue adquiriendo importancia como principal iglesia de la ciudad, se fueron sucediendo reformas en el templo, hasta dotarlo del aspecto neoclásico actual que sustituyó al gótico mudéjal original gracias a las obras acometidas en el siglo XIX. De su fachada destaca sobremanera la torre de Portemudejar, aunque reformada en 1742, tras sufrir los efectos de un rayo, y también destacan sus dos puertas que fueron realizadas en 1781, siendo obispo de Málaga, don José de Molina Lario y Navarro, tal y como nos recuerda una inscripción en latín. Ambas puertas se enmarcan en sendas hermosas portadas de estilo neoclásico, realizadas entrado ya el siglo XIX, por encargo del que fuera arzobispo de Santiago de Compostela y fraile Capuchino, don Manuel José Benito de Anguita, fraile Rafael de Vélez. Como vemos, estas dos portadas se sitúan la lateral en la nave de la epístola y la principal a los pies del templo. Y es aquí, en la puerta principal, por donde entran y salen muchas de las imágenes de la Semana de Pasión Beleña, justo al lado de una cerrada curva de la calle, cuya pronunciada subida es objeto de muchos de los momentos más emocionantes de la Semana Santa. Como la vinculación de la Iglesia de San Juan con la Semana Mayor de Vélez Málaga es tan importante, no es de extrañar que sea en este punto que acabamos de describir, donde un conjunto escultórico llamado El Penitente, obra del reconocido escultor axárquico Francisco Martín, quiere rendir homenaje a todos los que, cada año, siguen haciendo posible esa celebración profundamente religiosa y popular que es la Semana Santa de Vélez Málaga. El interior de la Iglesia de San Juan tiene tres naves, con planta basilical, sin transepto por tanto, con un total de 48 metros y medio de largo y un crucero con bóveda semiesférica sobre pechinas. La nave central, con una anchura de 10 metros y medio, tiene una bóveda de cañón con lunetos y arcos fajones, mientras que las dos laterales, de 9 metros de ancho cada una, cuentan con casquetes de semiesferas. Grandes arcos de medio punto unen las naves laterales con la central. Hay que señalar que el artesonado mudéjar original se encuentra tras la actual cubierta. Vemos también dos hermosas capillas barrocas en su cabecera y a los pies de la nave del Evangelio, a la izquierda, según entramos por la puerta principal, la capilla del Cristo de los Vigías. Con la imagen del sagrado titular de la cofradía del mismo nombre que recorre cada Viernes Santo las calles veleñas y que es la réplica de la imagen original que se halla en el magnífico retablo de la iglesia de Santa María. Esta capilla de los pies de la nave de la epístola era antes conocida como Capilla de San Federico y en ella se halla el mausoleo de don Federico Baei, el insigne procerbeleño del siglo XIX que fue ministro de justicia con la reina Isabel II. Hay que recordar que además del Cristo de los Vigías, en este principal templo tienen su sede canónica distintas cofradías de la Semana Santa, por lo que en esta iglesia podemos ver las imágenes de sus sagrados titulares. La iglesia de San Juan Bautista es también la sede canónica de las cofradías del dulce nombre de Jesús y María Santísima de los Dolores, de la cofradía de nuestro Padre Jesús cautivo de Medina Celi y María Magdalena, de la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna y María Santísima del Rosario, de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, de la cofradía del Santo Sepulcro y de la cofradía de nuestro Padre Jesús en su gloriosa y triunfal resurrección y María Santísima de la Estrella. La guerra civil española, desgraciadamente, supuso la destrucción del histórico retablo y de otras numerosas imágenes del templo, incluido un conjunto escultórico barroco de Pedro de Mena. No obstante, entre las numerosas imágenes del San Juan Bautista actual habría que destacar, entre otras, las imágenes del grupo escultórico del sepulcro y de la Magdalena, que fue realizado a mediados del siglo XX por el reputado artista Domingo Sánchez Mesa. Por último, no podemos olvidar que, tras la contienda civil que asoló España de 1936 a 1939, este templo albergó el retablo de Santa María la Mayor. Pero, tras la vuelta de dicho retablo a su templo originario, en los años 80 del pasado siglo XX, en su lugar, en la cabecera del presbiterio, el magnífico pintor de la escuela vereña, Francisco Hernández, plasmó un impresionante mural en el que vemos a un Cristo triunfal sobre la creación acompañado de los cuatro evangelistas. A destacar, también en este templo, la hermosa sacristía. Tras nuestro recorrido exterior e interior por este maravilloso templo, una de las más sublimes muestras de la religiosidad y del arte que impregnan la ciudad de Vélez Málaga, vamos a seguir nuestro trayecto por esta Ruta Sacra, yendo ahora, a través de un intrincado recorrido, hasta la Cruz del Arrabal.